Pasadas las 9 de la mañana, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja atiende un conato de incendio en el barrio San Pedro. Al llegar nuestra máquina con las unidades bomberiles, se controla el conato de incendio en una vivienda de propiedad de la señora Yanira Campo Benavides. Se evidencia un cable duples de un cuarto expuesto en una vivienda, el cual al parecer estaba siendo utilizado para guindar o colgar ropa, estando energizado. Se quema en este conato de incendio un colchón, cual se encuentra contra una pared, la afectación en parte de madera del techo de la vivienda y unos enseres pocos que se encontraban cerca al mismo colchón. Es el incidente atendido a 10 horas de la mañana por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja con una máquina y seis unidades bomberiles.